Leighton home 3 bedrooms 2 baths freshly painted pintura fresca que se la acaba de poner recien pintada 3 cuartos, 2 baños muy amplia el baño principal pueden ver mucha luz este seria el cuarto lavado la cocina muchos gabinetes en muy buen estado viene con refrigerador no cuenta con estufa pero trae microondas todos los gabinetes están en la cocina son sliding doors los sliding doors le dan mucha amplitud a la casa como pueden ver tiene mucha luz de este lado estan los restantes cuartos seco buen tamaño baño 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 segundo baño en muy buenas condiciones y el tercer cuarto muy amplio con su closet así así como pueden ver esta clayton home año 1999 con dos baños tres cuartos la alfombra se le pondrá en un día o dos y esta casa esta lista para sus nuevos dueños alguna pregunta por favor comuníquense con Texas Repo Homes gracias